En el marco del miércoles productivo nos conectamos con la actividad principal de esta jornada presidencial. Adelante. Jornada presidencial. Adelante. Buenas tardes Venezuela. Mi saludo a todos, a todas. Miércoles siempre de economía. Miércoles de trabajo, de producción. Hoy, miércoles de emprendimiento. Estamos en la Plaza Diego Ibarra, en la bella patriota y segura Caracas. Caracas patriota, bella y segura. Aquí, en esta Plaza Diego Ibarra, ya corriendo este mes de noviembre, hoy se instala ya, para ustedes que me ven, el primer festival de la cerveza artesanal, la bebida artesanal, hecha por los artesanos y artesanas, por la juventud emprendedora de Venezuela. Hoy me he venido a este centro de emprendimiento. Este primer festival de Caracas, para la cerveza artesanal, para estar acompañado de emprendedores y emprendedoras de diversos sectores, entre ellos el textil. Hoy, hay grandes sorpresas para usted, para ustedes. Primer festival de la cerveza, señora vicepresidenta, bienvenida. Silita, bienvenida. Señor ministro de industria, Jorge Riaza, bienvenido. Jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, bienvenido. Welcome, aquí estamos, en el primer festival, precisamente viendo la maravilla de cómo florece en todos los sectores la creatividad, cómo florece lo nuevo, cómo el futuro nace del trabajo, de la creatividad. Ahora, solamente vamos a mostrarle algunas de las marcas que aquí hay presentes. Señora vicepresidenta, aquí tenemos a dos jóvenes con la marca Aldarra. Aldarra, parece un nombre árabe, pero es la combinación de... Aquí está el micrófono, el hombre va preparado, le va a sacar un ojo. Bueno, aquí tienen, miren, artesanos, bienvenido, ¿cómo te llamas? Virgilio Llorens. Virgilio, ¿cómo nació esta cerveza artesanal y todo este esfuerzo de ustedes? Pues, esto nació en un bar, como muchas cosas, sentados, hablando, que estamos tomando cerveza y digo, ¿por qué no hacemos una nosotros? ¿Por qué no hacer una venezolana? ¿Por qué no intentar hacer algo artesanal, algo bueno, que sea venezolano y que podamos llevarlo a nuestra gente, pues, al pueblo, a nosotros, pues. Imagínate. Y así nació. Fíjense ustedes, las distintas que tienen. Por acá tienen a la mulata, Aldarra mulata. Aquí tienen a la mestiza. La mulata es de cebada, nada más. No, todas son cebada, agua y lúpulos, no tienen ningún tipo de aditivos, ni químicos, ni nada. Son diferentes recetas, pues. Sanita, sanita. Pero aquí dice la mestiza es cebada y trigo. Sí, esta tiene cebada y trigo, es una jefe Weizen alemana. Esto es una IPA, una Indian Pale Ale, una cerveza bastante amarga y fuerte. Correcto. Esta es bastante playera, una cerveza, perdón, una bebida artesanal que, esta particularmente, esta tiene olores y aromas así frutales. Es muy, muy, muy playera. La mantuana. Es como para sentarse a hablar con la gente, a tomar toda la noche y divertirse toda la noche, porque es suavecita. Imagínense ustedes, cada una hecha artesanalmente con la creatividad de dedicarle para que le sirva a uno de acuerdo al espacio. Si está en la playa, si quiere conversar. Bueno, de verdad los felicito. ¿Ustedes se van con este carro por ahí? Sí, sí, nosotros lo llevamos a todas partes de Venezuela, si nos invitan, estamos en la capacidad. Sí, claro. Festivales musicales. Él está disponible y cada vez que podamos, con todo el gusto del mundo y todo el cariño del mundo, vamos. Qué bueno. Y hoy están aquí, en el primer festival de la cerveza artesanal de Caracas. Correcto. Aldarra, los felicito. Muchísimas gracias. Virgilio, la felicito. A Aramed. A Iranet. A Iranet. Felicidades. Bueno, vamos a continuar viendo por aquí esta creatividad tremenda de emprendedores. Por ahí hay un poco de muchachos. Vamos a saludarlos. Y muchachas, saludos a todos, saludos. Mira, ya está este muchacho, Marquez. Tú ves cómo saludan allá, ¿verdad? Mira, Marquez, tus amigas. Llegaron tus amigas. Las amigas de Escalona y tuyas. Las amigas de todos lados, Marquez. Ve a saludar a las Escalona. Mi saludo. Bueno, aquí tenemos Dracu Cerveza. Llega del estado Carabobo, ¿verdad? ¿Esta creación de qué viene? ¿Ah? Gerson. ¿Qué me dice Gerson? No me puede decir nada porque el micrófono le va a sacar un ojo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vente por aquí. Correcto. Vente por aquí. Gerson, con cuidadito, sin nervios, sin nervios, sin temblar. Bienvenido, mi presidente. Esta cerveza ya tiene dos años en el mercado. Es una bebida artesanal totalmente hecha en el estado Carabobo. ¿Del estado Carabobo, me dice? Sí, mi presidente. Dracu Cerveza, famoso, ¿verdad? Sí, sí. Bastante conocida en la localidad. Y participan en festivales musicales, juveniles. En todos los festivales, así como nuestros compañeros de las bebidas artesanales, como Aldarra. Vamos a todos los festivales que nos inviten. Correcto. Para que tú veas. En esta calle que empieza a prepararse ya para el primer festival de cerveza artesanal de Caracas. Por aquí tenemos Mantuano. Aparece otro Mantuano. 1981. La nueva tradición. Valentina. ¿Qué me dices, Valentina? Bueno, como tal, tenemos un año con la bebida artesanal y estamos en el estado Carabobo. ¿El estado Carabobo también? En Manantial. Bueno, para que tú veas el estado Carabobo, lo que viene es cosa buena. Valentina, gracias Gerson, gracias a todos ustedes. Bueno, por aquí tenemos... ¿Cómo es que dicen ustedes, señora vicepresidenta? Un foot trots. No, foot trots. Foot trots. Precisamente, gourmet, gourmet trots. Aquí tienen tremenda hamburguesa con cebolla. Ah, ¿esa hamburguesa es vegetariana o de qué es? Me llamo José Cassiopo. ¿Cómo? José Cassiopo. ¿Qué contiene? ¿Cómo? ¿Qué contiene la hamburguesa por dentro? Las hamburguesas son de pollo crispy, cebolla caramelizada, queso cheddar, cebolla. Lo hacemos pequeñas de una manera gourmet. Correcto. ¿Ustedes trabajan permanentemente? Y ensaladas esas. ¿Dónde trabajan ustedes? En el Plaza Washington. Ah, en el Paraíso. En estos días, Sil y yo, el sábado en la noche pasamos por ahí. Yo estaba full de gente. Sí. Ocho de la noche, full. ¿Qué edad tienes tú? Veinticuatro años. Veinticuatro años. Somos este emprendimiento de mi novio y yo. ¿Y tú qué edad tienes? Veinte. Veinte. ¿Ustedes viven dónde? De aquí de Caracas. ¿De aquí de Caracas, en el Paraíso también o...? No. Este... En el Fuerte Tiuna. En el Fuerte Tiuna. Bueno, mi saludo. Gourmet Trout. Me la comería, pero yo no como cebolla. Ajá, ok. La próxima me la prepara sin cebolla. Claro. Lo felicito. Muchas gracias. Sigan adelante. Qué bonito. Qué bonito esta experiencia. Gourmet Trout. Y aquí tenemos, en este primer festival, tenemos las paletas. Las paletas, muchachas. Mi saludo ya a las muchachas. Las paletas de distintos sabores. ¿De dónde vienen ustedes, muchachos? ¿Ah? Venimos de Catia. Vienen de Catia. Dale un saludo a todos los emprendedores. Bueno, un saludo para todos los emprendedores del país que están formando nuevos lugares para el emprendimiento y donde podemos desarrollar más trabajo. Correcto. Bueno, aquí tenemos miércoles de emprendimiento. Los felicito. Paleta de mantecado. Paleta de mora. Pai de limón. Pai de limón. ¿Verdad? Sí. Bueno, como es noviembre ya, estamos en la recta final hacia las navidades felices. Vamos a escuchar el tema de la pastora al saladilla. ¡Gay! ¡Venezuela! De la pastora al saladillo de un caraqueño suriano. Un permiso soberano le conseguió Dios a Villeo. De la pastora al saladillo de un caraqueño suriano. Para que llevara al barco al delgullo de su edidio. De la pastora al saladillo de un caraqueño suriano. Y al llegar a la pastora, el lugar no nos va. Los pulgóronas y las manos en las manos en la cura. Son y un golpe de tamborán. La crema con su enribillo, rica no miraba. Y los cigarrillos miró la aurora. Y al llegar a la pastora, el lugar no nos va. Se escuchó laPLIDANDO CANTO. Como las manos en las panas en la cura. Se oye un golpe de este azulán. Un tremendo su enribillo. Y al llegar a la pala. Y los cigarrillos miró. Y los cigarrillos miró. Y los cigarrillos miró. Calzada a Villeo. Y los cigarrillos. Te sacó la pastora. Y los aurora. Y los cigarrillos miró. Como en los tiempos de la clora. Se escucharon la guinando. Y los cigarrillos miró. Y los cigarrillos miró la aurora. Música 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 De la Pastora al Saladillo Aquí estamos en estos espacios De la Caraca de los años 50 Tienen que corregir un feedback que tiene el sonido No puedo levantar la voz porque el feedback Sale Se pronuncia Mi saludo pues Feedback Feedback Ya se quitó el feedback Para ver, se quitó el feedback Bueno, mis saludos a todos y todas Tuve Un pequeño encuentro allí De cerca con los emprendedores Y las emprendedoras Con estos Artesanos De la cerveza Ustedes vieron El encuentro con varios de ellos Pero cuando estaba sonando la gaita Saludé a otros más Venidos del Yaracuy La primera cerveza rockera de Venezuela Con su permiso Aquí tenemos Me entregó Del Yaracuy Del Yaracuy Chimborazos rock La historia del rock en Yaracuy Rudy González El estilo de vida El estilo de vida es una corriente de energía que mueve el mundo San Felipe es un valle con una envidiable acústica El rock más que ser un estilo de vida es una corriente de energía que mueve el mundo Bonito Bonito, ¿verdad? Del Yaracuy Y estos rockeros Además de Tocar rock Son creadores De una cerveza La primera cerveza rockera del país Para que ustedes vean Cómo Nacen Iniciativas Por todas partes En Maracaibo En Carabobo En Yaracuy En Caracas En Petare Iniciativas por aquí Iniciativas por allá Emprendedores por aquí Emprendedores por allá Emprendedores y emprendedoras Bueno Que tienen todo nuestro apoyo Estamos en la fase de creación Del Fondo Nacional Del Emprendimiento en Venezuela Creado en la ley Aprobado por la Asamblea Nacional Estamos creando toda la arquitectura interna La ingeniería financiera Y pronto, pronto, pronto Antes de que termine el año Mucho antes Que termine noviembre Quiero tener El Fondo de Inversiones El Fondo de Apoyo Al Emprendimiento Nacional Activado Entregándole recursos A los emprendedores Y emprendedoras Para que arranquen duro Y tengan una buena temporada navideña Una buena temporada de cierre de año Estamos en las últimas semanas Del año 2021 Ha sido un año de mucho trabajo De mucha creatividad De mucho esfuerzo Ha sido un año En donde nos montamos En los rieles Del avance Y el crecimiento económico De todo un país Ha sido un año Donde Hemos logrado remontar Viejas Situaciones Que se crearon Con la guerra económica Brutal Brutal Contra el país Desde el año 2015 16 17 Una guerra brutal Contra la moneda Contra el sistema financiero Una guerra brutal Híbrida Una guerra brutal Multifactorial Contra el derecho del país A producir A vender A comerciar A comprar En el mundo Contra el derecho Al país A importar Sus bienes Sus repuestos Su tecnología Nos hemos ido Preparando Para remontar Todas las dificultades Y Comenzamos En el año 2021 A remontar Las dificultades Fundamentales Y estamos En el carril Del crecimiento económico De la economía real Y lo que viene Hacia el futuro Es mejor Lo que viene Es mucho mejor Para todos Y para todas Tengan la seguridad Que lo que estamos viendo Es bueno Mejoría Recuperación Pero lo que viene Es mucho mejor Hacia adelante Lo que viene Es desarrollo Crecimiento Prosperidad Económica Felicidad social Lo que viene Es mucho mejor Para los venezolanos Para las venezolanas Mis saludos A todos los invitados Tenemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez Presente A el ministro de industria Jorge Arriaza Presente A la ministra De comercio nacional Doctora Delis Álvarez Presente Está como invitado especial El jefe de gobierno De Caracas Daún Fernández Presente Además se encuentra Orlando Camacho Diputado Líder Empresarial Venezolano Primer vicepresidente De la comisión De economía De la asamblea Nacional Bienvenido Ricardo Sánchez Viceministro De economía Productiva Ramón Maniglia Román Era Ramón Ahora Román Presidente Del Banco De Venezuela Y viceministro De economía Digital Presente Diana Josefina Castillo Parra Viceministra De pequeña Mediana Industria Y nuevas Formas Económicas Diana Josefina Y además Un conjunto De emprendedores Y emprendedoras Que nos acompañan Aquí en esta jornada De trabajo En la inauguración De la primera edición De la cerveza Artesanal Caracas 2021 Va a ser una feria Muy propia De esta época Con todas las medidas De seguridad Bioseguridad Porque Caracas Está creciendo La gran Caracas Está creciendo Como toda Venezuela Y Hemos visto Precisamente A estos emprendedores A estas emprendedoras Participando ¿Qué nos dice La vicepresidenta De estas iniciativas Tan favorables A el crecimiento De las ventas Y de la economía De los emprendedores Del país Por favor Bueno presidente Hace apenas Menos de un mes El 13 de octubre La asamblea nacional Aquí está el vicepresidente De la comisión De economía Aprobó la ley Justamente Para el fomento Del desarrollo Del sector De los emprendimientos Y hoy usted está acá Antes de un mes Cumpliendo su palabra Haciendo valer la ley Con el portal De emprender juntos Con el registro Con el fondo De financiamiento Hemos estado trabajando Justamente Para buscar Mecanismos De financiamiento A través De créditos Pero también A través De mecanismos De la bolsa De valores Son asuntos Muy innovadores Mecanismos Muy innovadores Que nuestro pueblo Debe conocer Y bueno Ya hemos hecho Un levantamiento Con los participantes De este festival Tan importante Sabemos que Hay ajustes Que hacer En legislación Nacional Para que este sector Se pueda expandir Porque bueno Es un sector Donde se han privilegiado Las grandes industriales Y queremos dar Paso y espacio A que los pequeños Emprendedores Puedan iniciar Un nuevo camino En Venezuela Para el desarrollo De nuestra patria Y para mejorar También los ingresos De la familia Así que usted Bueno Está haciendo realmente Historia Con este sector De impulso Y fomento Al emprendimiento Y abriendo siempre El camino Al desarrollo Nacional A pesar del criminal Bloqueo Buscando Las herramientas Para que nuestro pueblo Tenga El buen vivir Que siempre Nuestro modelo Ha reivindicado El sector De emprendimiento Necesita Financiamiento Es muy importante El apoyo financiero Ellos tienen La capacidad Para reponer El financiamiento Con seguridad Y rapidez Es un elemento Muy importante El Banco de Venezuela Debe dedicar Sus esfuerzos Y una cartera especial Para buscar Buscar Escuche bien Lo que estoy conjugando Buscar A los emprendedores Y emprendedoras Apoyarlos Desde el punto de vista De sus facilidades Bancarias Monetarias Y financieras Financiarlos Y acompañarnos A nivel tecnológico Y nosotros Tenemos que Facilitar Y ayudar A que Su labor En la sociedad En el mercado Nacional Se desarrolle Plena y ampliamente Toda su labor En el mercado Nacional En las actividades Las ferias Festivales Calles del hambre Etcétera Donde ustedes Tienen que Actuar En ese sentido Por la importancia Que ha adquirido El sector De emprendimiento Y teniendo La agenda Económica Bolivariana 17 motores Que los atendemos Uno a uno Y es lo que nos ha Permitido Ir Encaminando Colocando En rieles De crecimiento Real A toda la economía De manera Pareja De manera Armónica Tenemos 17 motores De la agenda Económica Bolivariana Que atendemos Permanentemente Con un jefe Con una jefa Con un equipo Y con políticas Públicas Para mejorar Las condiciones De trabajo De cada motor ¿Verdad? El motor Farmacéutico Por ejemplo Que ha mejorado Ostensiblemente El sector De Todo lo que tiene Que ver Con el desarrollo Agrícola Del país Que ha dado Un salto Gigantesco En la producción De los alimentos Que el país Necesita Por eso Es que Anuncio Hoy Por la importancia Que ha adquirido El sector De emprendimiento La creación Del motor Económico Número 18 Que será El motor De los Emprendedores Y emprendedoras De la agenda Económica Bolivariana Un nuevo motor Se suma El motor 18 El motor De las Emprendedoras De los Emprendedores Para atenderlos De manera Cercana Tiene que ser Un Un trabajo Íntimo Cercano Profundo Al laito Pues De los Emprendedores Y emprendedores Que no le falte Nada Porque son Miles De emprendimientos Miles Nosotros estamos Haciendo un censo Meticuloso A través del sistema Patria Y Se han Inscrito En el sistema Patria 178 Mil 668 Emprendimientos Ustedes saben Que un emprendimiento Lo puede llevar Una persona O dos O tres O cinco O un grupo Bueno Se han inscrito 178 mil 688 Nuevos Emprendimientos Del país Que están Mira Pujantes Pujantes Están Deciosos De trabajar Además Con los ojos Puestos En esta temporada De noviembre Y diciembre El cierre De año En la temporada Decembrina Que llaman Noviembre Y decembrina En la temporada Navideña Que ya arrancó En la temporada Donde la gente Se suelta el moño Y se lanza A las calles Mire Es impresionante La cantidad De gente Que sale a las calles Sobre todo Jueves Viernes Sábado Y domingo Es la locura Ustedes lo saben Es la locura En las plazas Y como toda Venezuela Se ha ido poniendo bonita Y se han ido recuperando Plazas Bulevares Lugares Turísticos Sobran ahora Los lugares Donde encontrarse Yo lo vi El domingo Salimos del programa Que yo hago los domingos Casi todos los domingos Lo hago Programa de salud Y le agrego Otros temas allí Salimos del programa Lo hicimos en el Teresa Carreño Y nos fuimos Silvia y yo Yo iba manejando Y por Plaza Venezuela Se hizo una cola En la noche Eran las 7 y media 8 de la noche Una cola Y avanzaba lento Un solo canal Por la mitad A la izquierda No se cuantos carros Y gentes A la derecha Carros parados Estacionados Y apenas pudimos Pasar por un pedacito A Riaza Cuando bajé el vidrio Y vi para allá La Plaza Venezuela Todos sus alrededores De la Plaza Venezuela Había Como 40 Vehículos de esto De ustedes Food trucks The food trucks Que le dicen Y había miles Miles de personas Alrededor de Plaza Venezuela Y la Plaza Venezuela Bella Decorada para la Navidad Eso es apenas un ejemplo De decenas De cientos De ejemplos Que hay En Maracaibo En Valencia En Petare En Puerto Ordaz Etcétera Etcétera En La Guaira La Guaira es una belleza Para ir A pasear A respirar El aire marino Con todas las obras Que dejó el general En jefe García Carneiro Para el pueblo De La Guaira Así que Un nuevo motor Se incorpora Igualmente He aprobado El lanzamiento De un portal Un portal Nuevo Que se va a llamar Emprender Juntos Atención Emprendedores A partir Del día De hoy Activamos El portal www.emprenderjuntos.gov.b Como una plataforma De integración De todos los Emprendedores Y emprendedoras De Venezuela Para a través De sus ideas De negocios Dinamizar La economía Real Del país Además Esta plataforma De lanzamiento El día De hoy Funcionará Como espacio Para el registro Financiamiento Y con formación De una red Sólida De emprendedores Y emprendedoras De Venezuela www.emprenderjuntos.gov.b Activado Activado Es muy importante Todo esto Yo quisiera Que el diputado Orlando Camacho Que dirigió Con un equipo La elaboración De la ley Nacional Del emprendimiento Tenemos que estar Encima de esa ley Señora vicepresidenta Compañero Jorge Arriaza Tenemos que estar Con la ley Letra viva La ley Me Haga sus comentarios Estamos Preparando Muy bien La activación El lanzamiento Del fondo nacional Para el emprendimiento De Venezuela Yo quisiera Que me diera Sus expectativas Cómo debe ser Este fondo Cómo Lo vio El legislador Ustedes Los diputados De la asamblea Nacional Que están Legislando Para el país Cómo vieron La conformación De este fondo Y por qué Diputado Orlando Camacho Por favor Bienvenido Gracias Señor presidente Saludo a todos Los invitados A la vicepresidenta A la primera Combatiente Al ministro Arriaza Bueno Presidente Fundamental es Este fondo Hoy nace La página Emprender Juntos Es el primer paso Que es Registrarse Como emprendedor O emprendedora Para que lo conozcan Para poderle hacerle Seguimiento A su proyecto Y este fondo Va a permitir Apalancar A ese sueño Ese fondo Es Bueno Para que usted Pueda Tener el capital Por ejemplo Estamos aquí Presidente Con el tema De la De la cerveza Artesanal Con este capital Con este capital Se puede juntar Artesanos Y comprar Las materias Primas Al mismo precio Que las empresas Grandes Que están en Venezuela Que hacen cerveza Es fundamental Presidente Darle con este fondo Apoyo A aquellos soñadores De los food trucks Aquellos que hacen Bueno Camisas Trajes de baños Paletería Helados Bueno Que se le pueda Prestar Capital Y que Un plazo Bueno De 6 meses 12 meses Pueda reintegrarlo Para que se pueda Capitalizar Todos los Emprendedores del país Creemos en esta ley Y queremos que Presidente Que usted apadrine A los emprendimientos Que usted y su equipo Con la vicepresidenta Y con este nuevo motor De emprendedores Sea Bueno El enlace Del día a día Resolviendo los problemas Los problemas que hay En cada comunidad Por ejemplo En Plaza Venezuela Donde se reúnen Que más podemos hacer Los diputados Que más podemos hacer Con Nahum Que está aquí Bueno Prestarle La seguridad La vigilancia Acompañarlo Atenderlo Que más se puede hacer En el estado Miranda En la plaza De la Carlota Al parque Bolívar ¿Cómo acompañar A esos emprendedores Que están ahí Participando Jueves Viernes Sábado Y domingo ¿Qué más vamos a hacer? Bueno ¿Cómo llevarle clientes También? Las compras públicas Bueno Ahora que comienza el trabajo Y gracias por el espacio Gracias por crear el motor Que es fundamental Para que estemos más cerca Los emprendedores Del gobierno nacional Bueno Fíjate que esto es muy importante Son muchos instrumentos Que tenemos Para apoyar A todo el que asume Un emprendimiento Es un motor nuevo El 18 Lo estamos incorporando Un motor Consígueme El mapa De los motores Es un motor Que se ha incorporado Con fuerza A partir de este año 2021 El futuro De ese motor Está en El financiamiento Ir creando A través De la banca Pública De la banca Privada Las carteras Especiales Para facilitar Al sector De emprendimiento El acceso A capital Ellos lo pagan Rápido Y bien O sea Que ese capital Se repone Rápido No tengan Dudas De que se repone Rápido Y se crea Un circuito Virtuoso De financiamiento De acceso Al financiamiento Inclusive En las bolsas De valores Un circuito Virtuoso Para que Ustedes tengan Acceso Al capital Se democratice El capital La mejor forma De democratizar El capital Es que el capital Llega Aquel Hombre O mujer Aquel grupo Humano Que dice Voy a emprender Mira lo que me decía Este muchacho De la cerveza Aldarra Estaban ellos Hablando un día Compartiendo en su casa Y soñaron Que tal Si nosotros Hacemos una cerveza Y empezaron A investigar A trabajar Y ahora Están produciendo Cuatro cervezas De la más Alta calidad Yo quiero Apoyar Le dije A la vicepresidenta Ella tiene Unas propuestas Que me va a hacer En público Yo quiero Apoyar Al sector Artesanal De la cerveza Y la malta Quiero Quiero apoyarlo Decididamente Hágame la propuesta Señora vicepresidenta Bueno presidente Hemos sostenido Reunión con este sector En el centro De inversión Y justamente Recogimos Parte de las propuestas Que ellos traen Que se les permita A través de una reforma Puntual De la ley Y agradezco Que está aquí El diputado Camacho Que se le pueda reformar Para que ellos puedan Tener acceso A maquinarias Que hoy está impedido Por la ley Para dar un ejemplo Venezuela es un país De clima tropical Las fermentadoras Los artesanos No pueden acceder Porque está reservado Solo para las grandes industrias Entonces son reformas Muy puntuales Que va a permitir El impulso De este sector Y que puedan crecer En la producción Obviamente La producción masiva De cerveza Es lo que estamos Solamente contemplando En la ley Por eso Las reformas puntuales Permitirá que este sector De emprendedores De bebidas artesanales Puedan también incorporarse A procesos productivos Así que De cerveza Y de malta Y de malta Por eso Bebidas artesanales Correcto Bueno yo creo Que hay que flexibilizar Modificar Cambiar Todo lo que tenga Que ser cambiado Y para eso Tenemos el poder Y lo queremos Hacer Cambiar 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 Todo lo que tenga Que ser cambiado Para mejorar Las condiciones De trabajo Y de producción Del sector artesanal De la cerveza Y la malta Me dice que Aquí está Raúl Rodríguez Que Raúl Tiene algunas reflexiones Propuestas Del sector artesanal Que me dice Raúl Por favor Buenas tardes Presidente Buenas tardes Buenas tardes A todos los invitados Y autoridades Gracias Bueno este Representando Al sector artesanal De bebidas genuinas Venezolanas Este Ya Y muy agradecido Por tomarnos en cuenta En estos eventos Y en estos En estos espacios Que de verdad Hacía falta En el tema artesanal Porque La ley Como tal No No nos reconoce Como sector artesanal Porque No transformamos Materia prima Venezolana Y por supuesto La cerveza malteada Es importada Se da nada más En países fríos Europeos Entonces tenemos que importarla Y por supuesto Nuestro costo Como pequeños artesanos Nos cuesta Es más elevado Y entonces queremos Pedir Ya no hemos atendido Ya no han atendido En el tema de Permiso Puedo Disculpe Ya no han atendido En el ministerio La vicepresidenta Nos ha atendido allá Tuvimos una mesa Ya Avanzando En el tema De la Del tema De la ley Y la normativa Y entonces queremos Por supuesto Que esa ley Nos ayude Para tener acceso A todo el tema De materia prima Y a maquinaria Porque la maquinaria No podemos Obtenerla Pues tenemos maquinaria Ya dejamos de ser Artesanos ¿Ok? Y bueno Entre eso El financiamiento Por favor Que queremos Para que ayuden A los muchachos En todo Todo lo que estamos Emprendiendo En este país Yo te voy a decir Algo Una palabra Que seguro Tú me has Escuchado antes Estoy totalmente De acuerdo Con tu propuesta Aprobada Toda la propuesta Y vamos a la asamblea Nacional Para que la asamblea Nacional Inmediatamente La suma Aquí está el diputado Camacho Camacho Pórtese usted 424 Nueva Marcas Y usted Va a cualquier lugar Del país Y consigue Nuevas marcas De harina De maíz Precocida Antes había Un solo Monopolio Lo mismo Debe pasar En todos Los sectores Que florezcan Mil marcas Que florezcan Mil artesanos Que florezcan Mil industrias Que se acabe El monopolio Y que crezca La economía Y crezca La riqueza De Venezuela En manos De sus Hombres y mujeres Que emprenden Los emprendedores Y emprendedoras Raúl Cuenta conmigo Gracias presidente Y a todos Los Raúles Y Raúlas Emprendedores Y emprendedoras Cuenten conmigo Vamos a proceder Prepárense Por favor A dar algunos créditos Que ha traído El Banco de Venezuela Pónganse al frente Mientras ustedes Se preparan Para dar Estos créditos Cayendo y corriendo El Ministro De Industria Jorge Arriaza Tiene unos comentarios Bien Acertados Sobre este nuevo motor El motor 18 Por favor Sí, muchas gracias Presidente Buenas tardes A todas A todos Fíjese Presidente Cuando uno ve La mesa y la feria Uno ve allí Empaques Metalmecánica Plástico Textil Acero Aluminio Papel Pintura En el caso De los vehículos Los cauchos Los repuestos Los vehículos Propiamente dichos Textil Madera Creo que hay que Crear condiciones En la industria Nacional Para darle beneficio Para darle A estos compañeros La oportunidad Por ejemplo Sidor O Benalum Bueno Deberían tener Unos precios especiales Para los emprendedores Para los emprendimientos Igual la industria privada O Benvidio Presidente Estas cervezas Las botellas Las podemos hacer En Benvidio O Benvidio También le sirve A la gran industria Bueno Hay que ir sustituyendo Progresivamente Para atender Prioritariamente A los emprendimientos A los emprendimientos Comunales También Del poder popular Organizado Yo creo que Podemos hacer Una política Completa De apoyo Con condiciones Especiales Desde la industria Grande Y la industria Mediana Hacia los emprendimientos Para que crezcan Y se conviertan En industrias grandes También Correcto Me parece muy bien Ir articulando El apoyo En materia prima En financiamiento En despliegue En mercado En impuestos Todo el apoyo Porque los emprendedores Y emprendedoras Forman parte De una gran economía De carácter social Una economía De iniciativa Propia Que enriquece La actividad económica Que permite La distribución De la riqueza Del país Que permite La generación De empleo Y que permite Que se mueva La economía Como lo ha permitido Este motor Número 18 Que nos dice Román Maniglia Vamos a proceder A entregar Algunos créditos Román Maniglia Presidente Del Banco de Venezuela Por favor Buenas tardes Presidente Buenas tardes Vicepresidenta Buenas tardes A todos los invitados Desde el pueblo venezolano Presidente Estamos haciendo Una entrega De este primer inicio Del emprendimiento A parte De los Emprendedores Aquí Y próximamente Presidente Quiero informarle Que a través Del Banco de Venezuela Vamos a lanzar El primer producto Para emprendedores En el país Dirigido Y exclusivo A los emprendedores Presidente Esto va a impulsar Como usted bien La ley De emprendimientos La ley del fondo Y vamos más allá De crear un financiamiento Presidente Vamos a crear Un acompañamiento Al emprendedor A construir Su marca A construir Que le enseñemos A vender Porque nada Como nada Seguimos Presidente Lo financiamos Nada más Y no lo llevamos A vender No lo llevamos A la marca A construir Su marca Que es lo importante Próximamente Presidente A final de este mes Vamos a estar Entregando Estos nuevos Emprendimientos Estos nuevos créditos Para fortalecer La economía Venezuela Y como usted dice Diversificarla Presidente Impulsar Porque estos emprendedores Quieren crecer Y el Banco Venezuela Los va a ayudar a crecer Juntos con ellos Juntos lo hacemos mejor El programa Presidente Se va a llamar Emprende BDB Es el primer Producto del país Que va directamente A los emprendedores Presidente Conjuntamente Con la banca pública Bueno Hay que hacer Un gran esfuerzo Desde el motor Número 18 Hay que hacer Un gran esfuerzo Desde el Fondo Nacional de Emprendedores Que estamos Construyendo Y vamos a activar De acuerdo a la nueva ley Aprobada por la Asamblea Nacional Hay que hacer Un gran esfuerzo Desde la banca pública Señora vicepresidente Usted es ministra De finanzas Hay que hacer Un gran esfuerzo Desde la banca privada Y además Yo quiero que me presenten Un conjunto De acciones Para eximir De pagos de impuestos A todos los emprendedores Emprendedoras Y sobre todo Al sector artesanal Vamos a proceder Directamente A la entrega De un crédito Cinco créditos Señor presidente Cinco créditos Ajá Tiene la palabra Román Bueno El primer crédito Presidente Es cervecería Aldarra De los que estaban Participando Primer crédito Cervecería Aldarra Tiene Tienen Tienen la cerveza Mestiza Mulata Mantuana Y criolla Segundo crédito Cervecería Mantuano Recibe La cervecería Mantuana Que ha llegado De Carabobo Se parece A Magalita Próximo Presidente Cervecería Fría De Venezuela Fría De Venezuela Recibe Christopher Alvarado Pase una Fría Gerente General De cervecería Fría De Venezuela Pura juventud Vale Que Dios les aproveche Cervecería Cheers Factory Cheers Factory Recibe Pura juventud Pura juventud Dios bendiga Nuestra juventud Emprendedora Trabajadora Productiva Y por último Presidente Por ahora Cervecería Autanas Briberry Recibe Ricardo Pura juventud Vale Los felicito Muchachos Por esa Esa iniciativa Gracias Presidente del Banco De Venezuela Muchas gracias Fíjense ustedes Que es importante El motor Número 18 Esto lo hemos venido Construyendo Al pelo Los motores Productivos Ustedes me han Escuchado hablar De esto muchas veces Los motores Productivos Del país Los lancé En una primera Versión En enero 2016 Cuando empezaba La conspiración Durísima Contra Venezuela Y nos sirvieron Como motores De resistencia Para que no Rompieran No destruyeran Los sectores De la economía Y los sectores De la economía Se mantuvieran Allí En algunos casos Produciendo Lo mínimo Pero produciendo Hasta que llegara El momento De crecer Y ha llegado El momento De crecer Son 17 motores Que hemos venido Construyendo A pulso Y hoy Incorporamos El motor Número 18 El motor De los emprendedores De Venezuela El motor Número 1 ¿Cuál es El agroalimentario La comida La papa Hemos avanzado Falta mucho Por hacer Y lo vamos A hacer El motor Número 2 El farmacéutico También lo hemos Parapeteado Resistió Y ahora A crecer El motor Número 3 El industrial Bueno Va a tener El primer año De crecimiento El motor Industrial Este 2021 Pero falta Mucho 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 Camino Por recorrer Muchísimo El motor Número 4 Exportaciones Y nuevas fuentes De divisas Bueno Comienzan a dar Su churupito Las exportaciones Más allá del petróleo El motor Número 5 La economía Comunal Social Y socialista Ahí va En los consejos Comunales Produciendo Trabajando El motor Número 6 El motor Hidrocarburo Una importante Recuperación La industria Del hidrocarburo En Venezuela Este año Importante El motor Número 7 La petroquímica Recuperada Por su propia Clase obrera Ya está Al 90% De la producción La petroquímica Venezolana El motor Número 8 La minería Un mundo Por hacer Todavía No avanzamos Mucho Ahí Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Mínimo Como un múltiplo Mínimo Mínimo Se han echado Las bases En la minería Ahora Se han hecho Nuevos contratos Con inversión Extranjera A través De la ley Antibloquea Pero falta Un mundo Por hacer En la minería Y Venezuela Tiene su futuro Garantizado En el oro Los diamantes Y en otros Tipos de minerales Que enriquecen A nuestro país El motor Número 9 El turismo Nacional E internacional Luego de la pandemia Dando sus primeros Pasos de recuperación El turismo Número 10 La construcción Este año Se ha recuperado Luego de la pandemia No hemos parado La construcción De vivienda La próxima semana Voy a entregar La vivienda 3 millones 800 mil De la gran Misión Vivienda Venezuela ¿Verdad? No lo hemos parado Pero el sector Construcción Tiene mucho que dar Todavía El motor Número 11 El forestal El motor El motor Número 12 La industria Militar De Venezuela El motor Número 13 Telecomunicaciones E informática El motor Número 14 La banca Pública Y privada El motor Número 15 Las industrias Básicas Estratégicas Y socialistas Recuperadas Altamente Recuperadas Y productivas Buenas noticias El motor Número 16 El sector Automotriz Difícil Por las sanciones Que tenemos En el mundo Pero buscando Fórmulas Buscando Fórmulas Para su activación El sector Automotriz Ha costado Ha costado Está costando Pero tenemos Que lograrlo Ministro Jorge Arriaza El sector El motor Número 17 Las Criptomonedas Y el Petro Y a partir de hoy El motor Número 18 El motor Del emprendimiento Los emprendedores Y las emprendedoras Se incorpora Ya Como motor De la agenda De la agenda Económica Bolivariana Estratégica Permanente Permanente Bueno Ya hemos venido Dando estos pasos El registro Nacional Avanza Todo el tema Todo el tema del fondo Avanza Hoy Miércoles De economía Nos hemos venido A esta feria Invito a partir De mañana Jueves Viernes Sábado Y domingo Una programación Muy muy alegre De música Cantantes Animadores Para que usted Venga a pasar Con bioseguridad Venga a pasar Un momento Especial Con su familia Con sus panas Y con todas Sus amistades Aquí en la plaza Diego Ibarra Esta plaza histórica De la ciudad De Caracas Recuperada Por Jorge Rodríguez Cuando era alcalde ¿Qué les parece? Y ahora recuperada Por la almiranta Carmen Meléndez Como jefa Del proyecto Caracas Bella Patriota Y Segura Bueno Vámonos directo Al municipio Yare San Francisco De Yare Allá está El complejo Industrial Procesador Del plástico El complejo Socialismo Tullero Está el Viceministro De Desarrollo Industrial José Biomorgui Con el Presidente De la Corporación Venezolana Del plástico Jaime López Con Ángela Zanabria Vocera Del CPT Consejo Productivo De los Trabajadores Del complejo Industrial Del plástico Muy importante El plástico Para Alimentar Todo el Entramado Industrial Productivo Y comercial Del país Adelante Viceministro Adelante Sí Buenas tardes Señor Presidente Bueno Producir Es vencer Como dicen aquí La clase Trabajadora Enviamos Enviamos un cordial Saludo Cargado De compromiso Patrio Presidente A usted A la vicepresidenta A nuestro Ministro de Industria A la primera Combatiente Y a todos Los presentes Como usted lo mencionó El complejo Industrial De plástico Socialismo Tullero Es un complejo Que se encarga De producir Insumos Para los sectores Industriales Entre ellos Cuñetes Cascos Recipientes De plástico Etcétera Aquí nosotros Vamos a presentar Por ejemplo Estamos en la línea De producción De plástico Presidente Y podemos ver Unos cascos Que tienen una Altísima calidad Tanto en diseño Como en acabado Lo podemos ver aquí No No sé si se logra apreciar Como usted bien lo mencionó Y la vicepresidenta También Y nuestro ministro Este espacio productivo Presidente No ha sido ajeno A la embestida Y a los ataques Dirigidos A través de las medidas Coercitivas Unilaterales Medidas Inmorales Medidas Ilegales Medidas Inhumanas Que Han Evitado Que nosotros Podamos Adquirir Piezas Insumos Para nuestras Maquinarias Para nuestros Equipos Sin embargo Es aquí donde La clase Trabajadora Presidente Ha decidido Asumir un rol Protagónico En este momento Histórico De quiebre Que se está Dando Que se está dando En el país Donde Donde Hay un viejo Modelo Atrasado Un modelo Que cercenaba La creatividad Que cercenaba El emprendimiento Y ese viejo Y ese viejo Modelo Agoniza Yo diría Que está Muriendo Y debemos Garantizar La clase Trabajadora Que no Pueda Revivir Y están Haciendo Un nuevo Modelo El nuevo Modelo Del emprendimiento El nuevo Modelo De la creatividad El nuevo Modelo Donde La clase Trabajadora Ha decidido Asumir La producción Como herramienta De lucha Para Batir A las Pretensiones Del imperio De los Estados Unidos Que ha pretendido De manera Muy arrogante Y soberbia Ponernos De rodillas Lo que No pensaron Ellos O no sacaron Sus cuentas Que en lugar De ponernos De rodillas Lo que Lograron Fue despertar Un monstruo Y este monstruo Que se llama El pueblo De Venezuela No han aprendido La lección Histórica Somos un pueblo De libertadores Y nuestra clase Trabajadora Aquí está Dando prueba De ello Yo quisiera Darle la palabra Al presidente De COEPLAS Del complejo Venezolano Del plástico Jaime López Para que nos Explique un poco Lo que han logrado Aquí hacer Los trabajadores Organizados En su consejo Productivo De trabajadores Y trabajadoras Adelante Jaime Buenas tardes Mi comandante En jefe Desde aquí Quiero resaltar Y felicitar A la clase Que ha permitido Poner en producción Toda la corporación Del plástico Venezuela Aunado a esto También Hemos ido avanzando En los encuentros Con todo el sector Del plástico A nivel nacional Con más de 800 Empresas Del sector Del plástico Para lograr No solamente Que esta corporación Avance Sino Todo el sector Del plástico Es importante El aporte Que hacemos Nosotros De aquí A nivel Nacional Este es Un complejo Que cuenta Con un módulo Y en ello Tenemos la tecnología De inyección También tenemos Rotomoldeo También tenemos La construcción Y estamos presentes En cada uno De los sectores Productivos En la parte Industrial En la parte De salud En la parte De alimentos Y del hogar Aquí en este módulo Tenemos lo que corresponde La sala de impresión Que nos permite A nosotros Personalizar Cada uno De los productos Del cuñete Que nuestros clientes Exigen Y tenemos Al camarada Robert Herrera Que es el responsable De esta sala De impresión Adelante Robert Buenas tardes Camarada presidente Mi nombre es Robert Herrera Tengo aquí dos años Trabajando en COEPLAS La corporación Venezolana Del plástico Y trabajo aquí Pues con satisfacción Con gusto Estamos aquí Presente En la sala De impresión Del módulo uno Contamos con Una máquina De tecnología Italiana Por la cual Ella Tenemos Unas características Pequeñas De la máquina Por la cual Ella tiene Un sistema De De entrada En lo que es Descarga y descarga Por ventosa La cual Después Ella se traslada A la parte Del desionizador Que le quita Todo lo que es La parte del sucio Y grasa Al cuñete Después A su vez Pasa por la parte De flameado Donde le abre Los poros Al envase A las paredes Del envase Pasa por el centrado Óptico Y después Pasa a lo que es El tambor Impresor Todo lo que le da En la superficie La impresión Del cuñete Después A su vez Pasa por la parte De lo que es La lámpara Ultravioleta El secado Y después Sale A las manos De nuestro Compañero Se monta En la paleta Y después A su vez Lo llevamos A producto Terminado También Tenemos la sala Del módulo 2 Que es de Tinas De 500 Gramos La cual También trabaja Con flameador Y un secado Ultravioleta Si Muchas gracias Robert Aquí tenemos También a la camarada La compañera Ángela Zanabria Que es miembro Del consejo Productivo De trabajadores Y trabajadoras Que se ha puesto A la vanguardia De este proceso Histórico De quiebre De quiebre histórico En nuestra patria Que se está dando Y que sin duda Están a la vanguardia Del proceso productivo Adelante Ángela Buenas tardes Señor presidente Los saludamos Desde el complejo Industrial Procesador de plástico Socialismo Tullero 329 hombres Y mujeres Que estamos productivos Nosotros Aún en pandemia No hemos dirigido A nuestro puesto De trabajo Y hemos sido Totalmente productivos Nosotros Hemos Levantado Con el apoyo Del comandante Jaime David López Crespo Nuestras áreas De autogeneración El sistema De enfriamiento De las máquinas De inyección El sistema De flota Que está bien operativo Y está en proceso El levantamiento De la infraestructura De toda la planta Nosotros Desde aquí Presidente Le damos bendiciones Apoyamos Todo lo que usted Deba de tomar En decisión Porque estamos Convencidos Y convencidos De que Venezuela Se convertirá En una potencia Económica Porque producir Es vencer Y estamos Venciendo Así es Ángela Venceremos Presidente Para contextualizar Un poco Para que nuestro pueblo Sepa Los detalles De este espacio Productivo Lo que significa El complejo industrial De plástico Socialismo Motullero Este complejo Cuenta con 65 máquinas De inyección Una empresa Que tenga 5, 6 Hasta 7 máquinas De inyección Ya es considerada Una gran empresa De transformación De plasma Aquí tenemos 65 Eso es una muestra De el potencial Que nosotros Tenemos En este espacio Productivo Para atender Nuestro sector Industrial La demanda Nacional De nuestro sector Industrial Que requiera Materia Prima Para su Embasado Para su Llenado Etcétera Y también Tenemos capacidad De tener presencia En otra parte Fuera de Venezuela En la exportación Sin embargo Vamos a ir Recuperando Como usted bien lo dijo Está aflorando Ese nuevo modelo Ese nuevo estado En donde hay Emprendimiento Por todos lados En donde la clase Trabajadora En cualquier espacio Asumió Se apoderó Del proceso Productivo Presidente Y no tengamos La menor duda Nuestro pueblo No debe tener Ninguna duda De que todos Estos espacios Productivos Serán cada vez Más fuertes Más independientes Y la clase Trabajadora Vamos a evitar Volver a ese Viejo esquema De rentismo Que nos decía La compañera Ángela Ángela De los consejos Productivos De trabajadores Necesitamos Una clase Obrera Cada vez Más organizada Más consciente Cada vez Más capaz Más productiva Los consejos Productivos De trabajadores Los CPT Sin lugar a duda Fueron Una creación Oportuna Certera Que Nos permitió En la estrategia De resistencia En la economía De guerra Que tuvimos que Asumir Producto De las 440 Medidas De sanciones Coercitivas Unilaterales Del gobierno De Donald Trump Los CPT Fueron La Fortaleza Para Contener Esta Remetida Ya Esa etapa De resistencia Va quedando Atrás Ahora Hemos entrado A una nueva Etapa De crecimiento De expansión De la producción De las ventas De la generación De riquezas Hay que planificarla Bien Me estaba mostrando El ministro Las tapitas De los envases Que ustedes hacen Que por millones Recorren el país Bueno Un elemento Tan clave Tan importante En estos días Una empresa Privada Que Vende agua ¿Cómo que se llama eso? Envasa y vende agua Sacó unas tapitas Que tenían Desperfectos Físico-químicos Y Tuvieron que parar Toda la producción Y eso afectó El mercado Creciente En Venezuela Inmediatamente Me llegó la noticia Por parte De los consejos Comunales Y del pueblo Que siempre me están Informando de todo Todo lo que sucede Tomamos la decisión De resolver Ese problema Y está resuelto Clave La industria Del plástico Y clave Que Este motor Industrial Sepa que estamos En una nueva etapa Que Necesitamos Cada vez Mejor Administración Y planificación De los procesos Productivos Oído 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 Jaime López Presidente Oído Consejo Productivo De los Trabajadores Ángela Y compañeros Y compañera Oído Bueno Ministro Riaza Presente Viceministro Cada vez Necesitamos Mejor Planificación Estratégica Mejor Administración De los procesos Para crecer Para garantizar Todos los Enlabones Del proceso Productivo Y para garantizar Las ventas Nacionales Y para abrir Los mercados Internacionales A todas Las industrias Venezolanas Tanto Del Estado Tanto Socialistas Como Mistas Y privadas De todos Los tamaños Y renglones De todos Los motores Económicos Esa es una orden Que les estoy dando Cada vez Mejor Planificación No hay excusa Lo tenemos Todo Ahí está La maquinaria Tecnología De primera En el mundo Venezuela Tiene Todo Venezuela Tiene Con Que Como dicen Por las calles No Así que están Diciendo por las calles Venezuela Tiene con Que Venezuela Lo tiene Todo Tenemos La tecnología Tenemos Los trabajadores Las trabajadoras Los profesionales Tenemos Los sistemas Industriales Hay que articular El sistema Industrial Público Socialista Con el sistema Industrial Privado Y articular Lo ministra Con los sistemas De comercio Justo Precios Justos Para el pueblo Para seguir Creciendo En un nuevo Modelo Económico En Venezuela Ha nacido Un nuevo Modelo Económico Diversificado Que está en manos De su gente Ya Pasó Los 100 años De dependencia Petrolera No vamos A depender Más del petróleo No vamos A hipotecar La vida De un país Por un producto El tiempo Del rentismo Dependiente Petrolero Ha pasado Ha empezado Un nuevo tiempo Una nueva época De diversificación Económica Y de crecimiento Productivo Con pulmón Propio Con esfuerzo Propio Así que Los felicito A todo El complejo Industrial Procesador Del plástico Sigan adelante Que Dios Que Dios Me los bendiga Y nos vemos Por el camino Siempre productivo Muchas gracias Gracias Muchas gracias Motor Industrial Motor Industrial Y del motor Industrial Pasamos A la industria Del cemento La famosa Planta Cerro Azul Arreaz Ay Dios Ay Dios Santo Esa planta Se dio Trabajo Pero De tanto Tanto Dar Empeñado Y perseverante Lo hemos Logrado La Corporación Socialista De cementos Planta Cerro Azul En el Municipio Piar Estado Monaga Allá Está Tania Ríos Vice Ministra De industrias Intermedias Y Ligeras El Coronel Acosta Prieto Presidente De la Corporación Socialista Del cemento Importante Función Acosta Prieto Alejandro Souquet Trabajador Operador De los Procesos De producción Vamos a Mostrar Hoy Miércoles De economía Productiva En el Motor Industrial Los avances De la Corporación Socialista Del cemento Planta Cerro Azul Adelante Tania Buenas Tardes Presidente Muchísimas Gracias Por el Pase Nosotros Le damos Un saludo Caluroso Y Combativo Desde la Planta Cerro Azul Desde el Estado Monaga Municipio Piar Me Acompañan Efectivamente El Presidente De la Corporación Socialista De cemento Nectalia Costa Prieto Me Acompaña También El Trabajador Alejandro Souquet Que es Representante De los Trabajadores De esta Planta Miembro De los CPT De los Consejos Productivos De Trabajadores Y Trabajadoras Y También Nos Acompaña La Directora De Planta De esta Empresa Que es Una Mujer Presidente Una Compañera De Nombre Tracy Brito Presidente Inmediatamente Yo le Quiero Dar Parte De la Producción De esta Planta Que Está Activa Que Como usted Dice Desde El Empeño De los Trabajadores Y Trabajadoras De la Clase Obrera Ha Venido Activándose En su Producción Y Además Contribuyendo Un Motor Tan Importante Que Es El Motor Construcción Nuestra Gran Misión Vivienda Que Como usted Lo Mencionó Una De Las Cosas Que Vamos A Pasarle Parte El Día De Hoy El Modelo De Gestión Socialista Que Se Viene Implementando Para Activar La Producción Le Dejo En El Derecho De Palabra Al Coronel Nectalí Buenas Noche Mi Comandante Recibo Ante Todo El Saludo De Todos Los Trabajadores De La Industria Del Cemento Y En Especial De Los 436 Hombres Y Mujeres Que Hacen Vida Acá En La Planta De Cemento Cerro Azul Una Planta Que Como Usted Mencionó Una Planta Que Tiene Una Tecnología De Punta Para Producir Clinker Y Cemento De La Más Alta Calidad Nosotros Acá En La Corporación Socialista Del Cemento Hemos Venido Conformando Un Nuevo Y En Lo Reivindicativo Pero Que Tiene Como Centro La Participación Protagónica De La Clase Obrera De Los Trabajadores En Todas Sus Formas De Organización En Los Sindicatos En La Federación Bolivariana De Los Trabajadores Del Cemento En Los Delegados De Prevención En La Milicia Obrera En Los Cuerpos Combatientes Pero En Especial En Los Consejos Productivos De De Trabajadoras Y De Los Trabajadores En Los CPTT En Ese Instrumento Creado Por Usted Ideado Por Nuestro Gobierno Como Una Respuesta De Masa Para Garantizar La Producción Nacional En La Industria Del Cemento Los CPTT Han Venido Haciendo Un Trabajo Incansable Heroico Titánico Han Venido Levantando La Producción Todo Con El Esfuerzo Con Su Inventiva Con Su Experiencia Con Su Capacidad De Creación Pero Sobre Todo Mi Comandante Con Su Amor A La Industria Y Su Amor A La Patria Se Han Venido Transformando En Un Elemento Fundamental Para Combatir Al Bloqueo Y A Las Agresiones Criminales Contra La Economía De Nuestro Pueblo Hemos Venido Poco A Poco Amasando Una Fuerza Productiva En Resistencia Organizada Consciente Y En Especial Acá En La Planta De Cemento Cerro Azul Esta Fuerza Productiva Ha Permitido Que Levantemos Hemos Incrementado La Producción De Clinker Y De Cemento En Más Del 260 Por Ciento Pero Un Dato Importante Hemos Incrementado La Comercialización El Despacho De Nuestros Productos En Más Del 380 Por Ciento De Forma Fácil A Precios Justos Solidarios Y Fácil Acceso Para Nuestro Pueblo Esto Ratifica Lo Que Usted Ha Venido Señalando De Que El Año 2021 Es El Primer Año Del Crecimiento Sostenido De La Economía Real Del País Nosotros Venimos Apostando Y La Clase Obrera La Clase Trabajadora De Trabajada Y Estaremos Atendiendo El Mercado Nacional Impulsando El Motor Construcción Pero Con Una Alta Vocación Para La Exportación Que Próximamente En Los Próximos Días Y Semanas Ya Estaremos Iniciando Las Exportaciones De Nuestros Productos A Países Del Caribe Y De Nuestra América Cuente Con La Clase Obrera Trabajadora Le Voy A Dar El Derecho De Palabra Al Compañero Alejandro Suqué Vocero De Los CPTT Y Miembro De La Junta Directiva Obrera De La Industria Del Cemento Muy Buenas Noches Camarada Presidente De Verdad Reciba Un saludo Revolucionario De Parte De Los Trabajadores De Cemento Cerro Azul Gracias Por Permitirnos Dar Esta Rápida Explicación Lo Que Se Trata El Proceso Productivo Del Cemento Luego De Extraer La Piedra Caliza Desde La Mina Es Transportada Hacia Nuestra Tituradora Una Vez Hecho Ese Proceso Es Acumulada En Unos Garpones De Prehomogenización Una Vez Allí Es Transportada Por Unas Bandas Hacia La Torva De Dosificación Donde Se Le Colocan Los Aditivos Antes De Entrar Al Molino De Crudo Luego Que Es Triturada Esa Mezcla Ella Pasa A Unos Silos De Harina Que Luego Va Por Un Proceso De Cinta De Canjilones Hacia La Torre De Precalentamiento Una Una Vez Allí Se Produce El Proceso De Clinkerización También Es Armacenado En Unos Silos Y Luego Es Transportado Hacia Los Silos Hacia El Molino De Cemento En El Molino De Cemento Se Le Administra También Una Porción De Yeso Luego Vuelve A Ser Molido Este Proceso Final Es Nuevamente Acumulado En Unos Hilos Ya Ahí Es El Cemento Que Sale A Su Comercialización En Sus Dos Modalidades Que Es En Sacos Y A Granel Para Su Comercialización Comandante Nosotros Los Trabajadores De Cemento Cerro Azul Los CPTT Siguiendo Sublineamiento Siguiendo La Doctrina Del Comandante Rafael Chávez Fría Y El Cual Usted Sigue Impulsando Nosotros Nos Hemos Visto En La Necesidad De Aprender Lo Que En Su Momento Las Industrias Que Manejaban El Sector Cemento En El País Semen Holcín Ellos Se Fueron Del País Pensando De Que Nos Nos Vamos Cerrar Esa Industria Se Cierra Y El País Se Viene Abajo Pues Aquí Estamos Los CPTT Que Usted Formó Que Usted Gracias A ese Conocimiento Nos Los Impartió A Nosotros Y Nosotros Estamos Poniéndolo En Marcha Y Aquí Está Nosotros Cada Día Apoyamos Con Nuestro Granito De Arena A Que El País Avance En Lo Que Es La Fabricación De Nuestro Pueblo Lo Que Soñó Nuestro Comandante Rafael Chávez Fría Y Usted Lo Ha Dicho Que Es Un Camino Largo El Que Hemos Recorrido Pero Aquí Estamos Dando La Batalla Cuente Usted Comandante Con La Clase Obrera Restiada Con Se Comunique Con Usted Comandante Y Muchas Gracias Lo Invitamos A Cemento Cerro Azul Para Que Nos Visite Y Vea El Proceso Y Vea La Planta Tan Hermosa Como Usted Lo Dijo Que Usted Hizo Referencia Que Gracias A Nuestro Empeño En Que No No Es Así Como Dicen Esta Gente Que Nos Adversan Aquí Estamos Los Que Creímos Y Creemos En El Proceso Revolucionario Que Viva La Patria Que Viva Bueno Ciudadano Presidente También Le Informamos Que Parte De Los Logros De Los Trabajadores Y Trabajadoras De Esta Industria De Esta Empresa En Particular Y De Todas Las Empresas Que Forman Parte De La Corporación Socialista De Cemento Lo Que Podemos Resaltar Es La Gran Innovación De Los Trabajadores Y Trabajadoras Producción Netamente Desde La Cantera Que Inicia El Proceso Productivo Hasta Justo Este Saco De Cemento Que Estamos Hoy Viendo Cargando Mientras Estamos Pasándole Parte De La Producción Presidente Porque Producir Es Vencer Y Los Trabajadores De Esta Industria Le Mandan A Decir Que Estamos Venciendo Adelante Presidente Esa Industria Que Estamos Venciendo Las Toda Productiva En este Caso Me Alegra Mucho Porque Yo Personalmente Como Canciller Fui Promotor De Esta Inversión De La Planta Cerro Azul Y Luego Me Tocó Como Presidente Sortear Las Inmensas Dificultades De Haber Establecido Una Planta Con Esta Tecnología De Punta Del Mundo La Mayor Tecnología Que Tiene El País Hoy Por Hoy En Una Planta De Cemento Está En Esta Planta Cerro Azul La Mayor No Exagero Si Digo Que Es La Tecnología Más Avanzada De América Latina Para Hacer Cemento Queda Cerca De Las Minas Verdad De Las Canteras De De Todo Ustedes Ni Se Imagina Lo Que Hubo Que Resolver Y Ahí Está La Planta Parada De Pie Trabajando Parada Activa Ahí Está La Planta De Pie Mejor Dicho Corrijo Bórrese Lo Que Acabo De Decir Ahí Está La Planta De Pie Activa Pero Hay Un Pequeño Tema Que Yo Quiero Que Lo Trabajemos Señora Vice Presidenta Usted Que Están Pérpicas La Vice Presidenta Delci Es Muy Pérpicas Está Mosca De La calle Está Mosca Del Que Pase En La calle Ella Se Va A Caminar Por Ahí A Escuchar Yo También Yo No Saco Mi Oído De La calle Porque Yo Vengo De Ahí Mis Amistades Personales No Son Los Multimillonarios Mis Amistades Personales No Son Las Élites Mis Amistades Personales Son La Gente De Los Barrios Son La Gente Del Pueblo Esos Son Mis Amigos Mis Amigas Mis Compañeros De Trabajo Cuando Estaba En El Metro Y Ellos Son Gente Que Lucha Y Brega En La Calle Y Me Dice Nicolás Mosca Con Esto Nahum Ayer Me Dijeron Te Lo Digo En Público No Te Lo Había Informado Que Estaban Talando Grandes Árboles En Caracas Nahum Mosca Hay 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 que Preservar Los Árboles Y Sembrar Árboles Mosca Métale Ojo A eso Hoy Mismo Me Informa Nahum Es tremendo Gobernante También Este joven De Caricuado Jefe De Gobierno De Caracas Tremendo Gobernante Ajá Todo esto Lo digo Por lo Siguiente Ministra De Comercio Métale Ojo A la Comercialización Del Cemento Porque Producimos El Cemento Muy Bien Punto A favor Estamos Llegando A un Nivel De Satisfacción De La Necesidad Nacional De Cemento Para Construir Las Viviendas Para Construir Todo Lo Que Hay Que Construir He Aprobado El Plan De Exportaciones De Cemento 2022 Por Primera Vez Venezuela Va A Empezar A Exportar Cemento Al Caribe Exportación De Cemento Lo Aprobé ¿Por Que Lo Aprobé Porque Garantizamos El Cemento Nacional Y Lo Digo Aquí No Soy Escaparate Nadie Mosca Con La Venta De Cemento Porque Hay Unas Mafias Que Controlan La Venta De Cemento En La Calle Y Ponen El Cemento Diez Veces Más Caro Y Le Venden Cemento A Quien Le Da La Gana Señora La Mafia Del Cemento Porque La Clase Obrera Bueno Se Suda Su Vida Para Producir El Cemento Tenemos Listo El Cemento Y El Cemento Después Para Su Distribución Y Venta Cae En Manos De La Mafia O Miento No Miento Esa La Verdad Me Resuelven El Tema De La Distribución Y Venta De Cemento Al Pueblo Sobre Todo Ahora En Diciembre Que La Gente Le Quiere Hacer Arreglos A Su Casa A Sus Apartamentos A Sus Lugares De Vida Quiero Un Plan De Resolución Inmediata Y A La Mafia Mano Dura Justicia Pequeño Comentario Que Son Batallas De Todos Los Díaz Nosotros Estamos Para Esto Pues Tenemos La Experiencia Tenemos El Conocimiento Tenemos El Amor Por La Patria El Amor Profundo Por Venezuela Lo Tenemos Tenemos El Equipo Tenemos Con Que Para Nosotros Afrontar Lo Que Haya Que Afrontar Hoy Mañana Y Más Allá Lo Que Haya Que Afrontar En Caminar La Economía Que Crezca De Manera Armónica Compasada Los Dieciocho Motores Que Se Genere Empleo Que Se Genere Riqueza Que Se Genere Cada Vez Mejores Ingresos Para La Familia Venezolana Que Fortalezcamos El Estado De Bienestar Social El Estado De Bienestar Y Protección Y Seguridad Social Para Todos Y Todas Las Venezolanas Que Fortalezcamos El Presupuesto Nacional La Inversión En Salud Educación Vivienda Cultura Recreación Trabajo Pensiones Etcétera Etcétera Fortalecer La Vida Económica Y Social Porque Tiene Que Ir Junta Lo Económico Tiene Que Ser La Base De Lo Nuevo En Lo Social De La Igualdad No No Podemos Dejar Que Se Multipliquen La Desigualdad Del Capitalismo Neoliberal No La Guerra Económica Llevó Al Surgimiento De Desigualdades Que Tenemos Que Curar Son Heridas En El Corazón De La Patria La Desigualdad Surgida De Las Sanciones De La Guerra Criminal De La Guerra Económica Tenemos Que Sanar Las Heridas Sanarlas Y eso Se Sana Con Trabajo Con Producción De Riqueza Con Satisfacción De Necesidades Con Fortalecimiento De La Inversión Social Aparejado Crecimiento Económico Fortalecimiento Económico Fortalecimiento Social Del Modelo De Igualdad De Felicidad De Prosperidad Social Hacia Allá Vamos Hacia Allá Vamos Muy Decididos Muy Decididos Vamos De La Mano De Quien De La Gente Que Ama Venezuela De La Gente Que Ama A Nuestro País Un Grupo De Venezolanos Y Venezolanas En El Transcurso De Estos Años Difíciles Años Dieciocho Diecinueve Veinte Se fueron A buscar Un mejor Destino En el Exterior Se fueron Un grupo A Colombia Otros A Ecuador A Perú A Chile Hasta Argentina Llegaron Algunos Esa Migración Tiene Una Raíz Económica Bueno El País Fue Sometido A Todas Las Presiones Y Maldades Y Parte De La Población Unos 800 mil Venezolanos Aproximadamente Quizás Menos Tomaron Camino Muchos De Ellos Vendieron Si tenían Una moto La vendieron Y se Llevaron El dinero Muchos De Ellos Si tenían Un carro Lo vendieron Muchos Si tenían Un apartamento Una casa La vendieron Conozco Conozco Casos Yo Con estos Ojos Los Conozco Que vendieron Su Su moto Su carro Y su casa Se Llevaron Una platica Grande Y Al pasar Del Tiempo Lo Que le Prometieron Por las Redes Sociales De Bienestar De Trabajo De Prosperidad Fue Falso Y la Inmensa Mayoría Yo diría El 95% De los Venezolanos Que se Fueron De Venezuela Se Llevaron Una Platica Fue Una Migración Que se Fue Con Dinero Una Migración Muy Distinta A la Migración Centroamericana O la Migración Del Medio Oriente Que se Van Sin Nada De Sus Países La Migración Venezolana Se Llevaba Cada Uno Dinero Unos Más Otros Menos Y se Fueron Y vendieron Todo lo que Tenían Aquí O Miento O Miento Se Llevaron Sus Churupitos Y Llegaron Y Se Metieron Aquí Se Metieron Allá En Santiago De Chile En Lima Conozco Muchos Casos Tenemos Una Lista En Perú De 60 Mil Venezolanos Que se Quieran Regresar Y la Historia Se Repite Llegamos Con Dinero Invertimos En Algún Negocio Y Nos Robaron Quebramos Y Estamos Quebrados Sobreviviendo Aquí En Lima Es Lo Que dicen Muchos De Ellos Que van A la Embajada Incribirse O En Chile Les Pasó Lo Mismo Y La Xenofobia Y El Desprecio Miren Ustedes Sabe El Mejor País Del Mundo En Amor En Solidaridad Y En Nobleza Es Venezuela El Mejor Pueblo El Más Noble Del Mundo Es El Pueblo Venezolano Que No Discriminan A Nadie No Desprecia Ni Odia A Nadie Si es La Verdad Si es La Verdad Vivir Con Tranquilidad En Venezuela Sin Que Nadie Te Insulte Sin Que Nadie Te Discrimine Con Amor Y Con La Familia Y Si Uno Tiene Problemas Y Le Va Mal Está La Familia Están Los Amigos Los Compadres Las Amigas Las Comadres Para Meterle La Mano A Uno Para Ponerle El Hombro A Uno Esa Soledad Por Allá En Medellín En Bogotá En Cali En Quito En Lima En Santiago De Chile Viviendo En Un Curru Chuchu Ahí Y Cuando sale A la Calle Es Venezolano Le Gritan Veneco XXX Lo Insulta Eso Es Vida Yo Le Digo A Todos Los Venezolanos Han Regresado Más De 350 Mil Ya Nosotros Tenemos El Plan De Vuelta A La Patria Lo Voy Incrementar Señora Vicepresidenta Me Garantiza Que se Incremente El Plan De Vuelos Para Vuelta A Patria A Quito A Lima A Santiago De Chile Para Traernos En El Transcurso De Noviembre Y Diciembre A Miles De Venezolanos Que Están Inscritos Y Quieren Regresar A Su Patria Bienvenido Lo Recibimos Con Las Manos Abiertas Los Abrazos Fraterno Bienvenidos Todos Y Todas Yo Quisiera Tener Más Aviones He Pedido Ayuda Estoy Hablando Así Como Que Es Pecillo Como Aquel Te Acuerdas El Traidor El Ladrón Que Hablaba Así Bueno Yo He Pedido Ayuda A La NUR He Pedido Ayuda A La Organización Mundial De Migración Y Se Han Negado A Ayudar A Venezuela Le Han Dado Millones De Dólares A Iván Duque Supuestamente Para Que Ayude A Los Migrantes Venezolanos Y No Ha Habido Ni Un Dólar De Ayuda Se Han Robado El Dinero Iván Duque En Colombia Es La Verdad Yo Les He Dicho Miren Si Yo Tuviera Diez Aviones Más Haría Un Puente Aéreo Con Diez Veinte Aviones Para Traerme A Todos Los Venezolanos Y Venezolanas Que Se Quieren Regresar Vénganse A Venezuela Sigan El Ejemplo De Esta Juventud Venezolanos Y Venezolanas Venezuela Los Espera En Esta Nueva Etapa Para Que Ustedes Vengan A Hacer Sus Emprendimientos Y Vengan A Llenar De Felicidad Su Vida Y La Vida De Su Familia Plan Vuelta A La Patria Bienvenido Nuevamente Vengan Para Acá Vengan Para Acá Aquí Nadie Les Va A Reclamar Aquí Nadie Los Va A Insultar Aquí Lo Que Vamos A Darles Amor Amor Y Más Amor Esa 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 Venezuela Del Amor La Venezuela Que Soñamos Hacia El Futuro Si Alguien Me Pregunta ¿Cómo sueñas Maduro Tú La Venezuela De los próximos Años De aquí al 2030 Al 2040 Yo les puedo decir Con certeza Hoy 10 de noviembre Del año 2021 Yo sueño Con una Venezuela Del amor Una Civilización Del amor De la Solidaridad Del Trabajo De la Unión Entre Venezolanos Y Venezolanas De la Unión Más Profunda De la Unión Espiritual Entre Todos Y Todas Y sueño Con una Venezuela Que Diversificando Su Economía Cree Poderosas Bases De riqueza Para garantizar El resto Del siglo 21 En felicidad En unión En seguridad Y con la Plena Garantía De que Venezuela Si va A avanzar Ese es el sueño Grande Hagamos realidad Nuestro sueño Grande Trabajadores Y trabajadoras Mis saludos Allá En la Planta Cerro Azul Hasta La victoria Siempre Saludo Saludo Valga El comentario Bueno Siempre Estoy pensando Cómo Conseguir Más Aviones Para el plan Vuelta a la Patria Antes de ayer Llegó otro avión De Quito Ecuador Y yo siempre veo Las llegadas Las entrevistas Siento Me da un sentimiento Por los venezolanos Que regresan Y se reencuentran Con su patria Pero me da un sentimiento Tan grande Tan grande Por los venezolanos Que sufren En Perú En Chile En Colombia En Quito Persecuciones Insultos Explotación Robos Estafa Me da un sentimiento Me da un sentimiento Porque le prometieron Villas y Castillo En las redes sociales Le vendían el pasaje Para que se fueran Un paquete completo Con una promesa falsa Y cuando llegaban Ellos daban su platica Para invertir En un restaurante En una tienda Y era mentira Le robaran el dinero Ustedes sabían eso Era mentira Bueno Venezuela va recuperándose Y Venezuela es la patria De todos ustedes Hoy miércoles de economía Les puedo decir Que tengo la certeza Absoluta Que este año 2021 Ha sido el primer año De muchos años De crecimiento económico Que vamos a venir Los felicito Emprendedores Emprendedoras Contad conmigo Y con la patria Para seguir los caminos Del crecimiento Y la felicidad Que Dios los bendiga A ustedes Emprendedores Emprendedoras Trabajadores Y trabajadoras Y para cerrar Esta jornada bella En la plaza Diego Ibarra Vamos a cerrarla Con gaita 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 La cuenta de tres Suena la gaita Uno Dos Tres Hasta pronto Que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!